Súmate al movimiento ciudadano decidido a provocar la regeneración del Atoyac. El río Atoyac es el tercer río más contaminado del país por múltiples causas. La deforestación de los bosques, las descargas tóxicas al río, el uso de detergentes contaminantes, el escombro depositado en barrancas, la sobreexplotación de los acuíferos, la falta de tratamiento de agua, pero sobre todo la falta de voluntad política y el desinterés de la sociedad que están matando la vida de la Atoyac y ponen en riesgo la salud y bienestar de las personas, animales y plantas. Los cultivos de nuestros alimentos son regados con agua contaminada. Hay enfermedades que representan un peligro severo para cerca de los 1.2 millones de personas expuestas a sus proximidades. Todos estamos conectados con el río, Todos le estamos dando la espalda y estamos perdiendo la oportunidad de disfrutarlo. Es momento de hacer algo. Es momento de darle la cara al Atoyac. Únete a la causa. Contigo, la regeneración de la cuenca es posible. Los atoyaqueros de corazón, estamos haciendo nuestra parte para que esto cambie. Vigilamos, denunciamos y promovemos el cumplimiento de la ley. Reconocemos a los que están contribuyendo al saneamiento de la cuenca y exigimos a quienes no lo hacen. Promovemos que se habiliten plantas de tratamiento en municipios y empresas. A través de nuestro Observatorio Ciudadano, generamos denuncias colectivas y compartimos datos de relevancia para la comunidad. Motivamos a las empresas a contribuir con la causa y mejorar su desempeño ambiental. Sumamos voluntarios y compromisos para detonar proyectos de beneficio para el río Atoyac. Dale la cara a la Atoyac. Adquiere tu membresía, involúcrate y sé parte del cambio. Sé una toyaquera de corazón.